Mientras Disperté en un sueño Grabado en su cuerpo Y dejó con el viento En su vida En su vida En su vida Y dejó con el viento Y dejó con el viento Y dejó con el viento Encuentra la risa de mi dedo La suerte se me ha llenado Y se me ha levantado Encuentra la risa de mi dedo Y se me ha levantado Encuentra mi dedo La suerte no eres Siempre fue contiendo De la obligación Provincio no volvier Encuentra la risa de mi dedo Y se me ha levantado Encuentra la risa de mi dedo Encuentra la risa de mi dedo Encuentra la risa de mi dedo